Buenas noches mis cookies, miren como lo hablo Andamos por Cayenne Mi esposo y yo Por la otra ciudad Dame Ahora les cuento I try to let go of all of the nonsense that you, boy that you put me through I give it up to you, I do it all for you Maybe this feeling's overdue You're uninvited, you wanna hold me close But I know what you're up to, yeah, yeah, yeah Why are you hiding? Tell me what must I do Come to you, come to you You're mine, mine, mine It's right, right, right It's right, 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 right now Why are you hiding? Tell me what must I do Hey, por acá estoy yo Estamos en el hotel donde siempre nosotros venimos a almorzar El hotel Palmiste, entonces nos vinimos a quedar Porque ustedes saben, mañana bien temprano Tengo que hacer unos trámites en la prefectura Y pues nada, miren esta habitación, qué hermosa Miren, lo que me gusta es la decoración Que es así, bastante colonial Miren por acá Un sofá Bien amplio Acá está la ducha Miren la ducha aquí El baño La ducha está aquí, miren Todo muy Muy limpio Miren qué bonita Esto es un balconcito acá Que por supuesto no lo vamos a abrir Por acá ando yo ¡Hey! Acá un armario para poner la ropa Ahí yo puse mi bolsito Una bata Para salir de la ducha Tenemos por acá La televisión Una pequeña recesión aquí Con un frizzy No sé por dónde la voy a abrir ¿Dónde se abre esto? No sé Déjenme no tocar para no romper nada Una cafetera Ahí varias copas Acá para hacer agua caliente Entonces por acá tenemos el balcón ¡Qué bella vista! Desde la habitación Acá tenemos la plaza Y pues nada Miren qué preciosidad Me encanta la habitación ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mi cookie por acá ya despertando Son las 6 y cuarto de la mañana Así que ya por acá Todo el mundo se está preparando Para Vamos a ir a desayunar Mi esposo y yo Y bueno ya después Nos vamos para Hacer nuestras gestiones Pero dormimos en esta cama Divino Una cama inmensa Miren todo el espacio Que tenía mi esposo Todo el espacio Que tengo yo Yo me perdí en esta cama Me abrí Como dice el dicho Como un compás Y me regué como un huevo ya aquí ¡Ay! ¡Qué cama tan grande! De lo más bien Así que pues nada Mis cookies Mi esposo está haciendo su bucha Yo estoy mirando la tele En lo que se está bañando él Y ayer Lo más importante No sacamos nada del bolso No regamos nada De por aquí De por allá De zapatos de ropa Para que hoy en la mañana Fuese todo temprano Todo estuviese listo Nada más que Fuera a prepararnos Y ya estar Ready para salir Así que pues nada Feliz día Caballero Estoy intentando Subirles un videíto En estos días Ustedes saben Que yo les comenté Que he estado en tránsito Es papeleo Y cosas Y no he podido subir Un videíto Para desparcar Entonces Intenté subirlo Desde acá Pero la conexión Está malísima aquí Y todavía el video No llega ni a la mitad Así que voy a Uy El estómago Me está sonando No llega Ni a la mitad Está casi por el principio Subiéndose Así que No me queda de otra Esperar A llegar a la casa Para que se termine De espantar el video Es muy fácil Déjenme ver Cómo Me acotejo Esta cabeza Que la tengo Hiper esponjosa Vamos a bajar A desayunarme Ay yo no soporto La máscara Con los espejuelos Se me empañan Todo O la máscara O los espejuelos Los dos Conmigo No coinciden Ay está lloviendo Menos mal Que nosotros Tramamos un paraguas Lo tenemos ahí En el coche Porque está lloviendo Por acá Ya salí De la prefectura Ya hice Mis gestiones Al final Que en el papel Decía Que tenía Que entrar Mi esposo Conjuntamente Conmigo Para hacer Los trámites Que nosotros Teníamos Que hacer En el día de hoy Y bueno Cuando llegamos Ahí a la puerta Súper temprano Porque bueno Como ustedes vieron Nos quedamos Humiendo En el hotel Por eso mismo Para no hacer De madrugada La carretera Así con Soñolientos Acabado de levantar Que también Por acá Se ponen Los tapones En su punto Las personas Para ir al trabajo La escuela Entonces Acordamos Mi esposo Y yo Quedarnos acá En el hotel De siempre Donde nosotros Venimos a almorzar Para allá Al otro día Levantarnos Con la fresca Desayunar tranquilo Sin estrés Ir a la prefectura Hacer nuestras estrellas Bueno Al final Hicimos todo eso Para cuando Ya En la mañana Llegar ahí A la entrada Bien tempranito El muchacho De la puerta De seguridad Decirle a mi esposo No Usted debe esperar Afuera Ya ustedes Saben Como se puso Pipo Pérez Que cambió De color Ahí En un Pim pam pum Yo le dije Mi amor No te estreses No te estreses Mi amor Quédate aquí Dando una vuelta No sé Que yo voy a entrar Al sola Tranquila No te preocupes Todo va a salir bien Yo tengo todos mis documentos Todos los papeles Que rellené Todo está bien 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 Así que tranquilo Bueno Y ya tuve que entrar Yo sola Ahí estaba Con un nervio Yo estaba Con un nervio Mis cookies Y les juro Yo tenía Un bolso Lleno de documentos Más mi bolsito Este que está aquí Con todos los documentos Pasaporte Todo Todo Mi carnet Identidad Todo Todo Y bueno Tenía El bolsito De mi esposo Con Sus documentos Su carta de conducir Su carnet Identidad Todo Todo Es decir Yo tenía Tres bolsos Con documentos Lleno de documentos De papeles Y todo Y cosas Y yo estaba Sentada Allí en la oficina Porque mi esposo Siempre Eso es algo Que él Siempre De toda una vida Desde que Nos conocimos Él me lo dice Cuando tú Ves a hacer Un trámite Unas cosas Un papeleo Lleva Todos los papeles Es mejor Que sobre Que falte Así que nosotros Ya les digo Llevamos Tres bolsos Con documentos Cosas Aquí de allá De la casa Para aquí Para allá Y pues nada Yo tenía mis tres bolsitos Ahí sentadas Mirando como la gente Salían y entraban Porque estaban llamando Por el número Por orden de llegada Entonces ya salía Entonces ya salía el número En la televisión Ahí Y uno iba pasando Para donde la muchacha O el señor Que hace lo que es La entrevista Y uno tiene que darle Los papeles Y eso Y yo veía a las personas Con dos papelitos En la mano Un librito Nada más Y yo decía Bueno caballero Yo tengo tres bolsos Y aquí las personas Tienen nada más Que dos papelitos Esto no puede ser Normal Yo muy contenta Y confiada En mis cookies Que siempre me digo Por mi esposo Porque él De verdad Siempre quiere lo mejor Para mí Y él me dice Tú cuando vayas A hacer algún trámite De una gestión Lleva todos Los documentos Que te piden Y si puedes Lleva de más Es mejor que sobre Antes de que falte Tú los tienes ahí De reserva Y tú vas sacando Los documentos Que te piden Pero si Por si acaso Te dicen Ah Te faltó No sé El libro De De receta Tú ya Tú tienes Tu libro de receta Ahí Tú sacas Tu libro de receta Con tu fotocopia Y lo das No tienes que Es ahora No es que yo Se me olvidó No no Entonces nosotros Hicimos eso Llevamos todos Los documentos Y bueno Todo pasó Súper 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 Bien Hay problemas En la conexión Yo pensé Que solamente Era mi pedacito Pero no Hay problemas En la conexión Y parece que Esto es a nivel De acá General Porque mi esposo Me está diciendo Que en el trabajo También tienen Problemas con la conexión Acá En lo que es La prefectura Tienen tremendo Problemas Con la conexión Ahí para estar Sacando documentos Imprimiendo Para estar Lo que es pasando El código De los sellos Tremendo trabajo Le dijeron A las personas Que tienen que esperar Bastante Y si acaso La cosa Se demora mucho Que podían irse Y regresar Otro día Con el Con el Tiquecito El sellito Y venir otro día Porque el problema De la conexión Es grande Y bueno Imagínense También Está lloviendo Miren Está cayendo Buena Buena Agüita Y yo no sé Yo tengo una suerte Que cada vez Que vengo a hacer Trámites Aquí en la prefectura Y lo bebe Buenos días Buenos días Buenos días Por acá Seis y media De la mañana Y miren Cómo está el tiempo Se ha pasado Toda la noche Lloviendo Y por lo que veo El día También Gastar De agua Que muchos Me dicen En los videos Cookie Allá Llueve Todos los días Sí Aquí llueve Todos los días A toda hora Y a todo momento En el día más soleado Cuando menos Uno se lo imagina Ahí comienza a llover Así que pues nada Esta es la vista Del día de hoy A lo mejor ahorita Es campa caballero Buenos días Para todas y todos Feliz Viernes Y bendecido Viernes Aquí Abrí La puerta Un poco Para que corriera El aire Caballero Porque Yo les hice El clip Ese por la mañana Las seis y media Y ustedes vieron En clase aguacero Que está cayendo Bueno Y acá son las Once y treinta y cinco Y no ha parado Y no ha parado De llover Acá está lloviendo En estos días Un montonal Ustedes Bueno Ustedes saben En mis videos Que yo les muestro ahí Que acá Siempre hay llover Pero en estos días Está lloviendo Lo que nunca El chuchito Anda por ahí Miren la cabecita Que bueno Ni ayer Ni hoy Tuve escuela Normalmente Si creo que había escuela Pero la profesora Estuvo comunicándose Con mi esposo Y le dijo Que ella está enferma Así que no iba a ir Ni ayer jueves Ni hoy viernes Se iba a presentar Normalmente el lunes Y nos dijo Que Que para evitar Ustedes saben Que está todo esto Del bichito Y encima de todo eso Todas esas gripes raras Entonces para evitar Contagio y tal Y que los niños Estén desandando Por la escuela De un salón A otro salón Que mejor Que lleváramos los niños El lunes Ya normalmente Todo habitual Y ya Se incorporarían A la escuela A las clases Con ellas el lunes Que no los lleváramos A la escuela En caso de que Por sí o por no Lo pusieran en otro salón Que iba a ser difícil Porque como está Todo esto del bicho La directora Lo más probable Es que Nos dijera No La profesora está enferma Regresen con los niños Para la casa Entonces para hacernos El viaje Y toda esa Pila de cosas Ella nos dijo Que mejor esperáramos Al lunes Que ya Estaba más Bueno Que iba a estar recuperada Y ya los niños Comenzar con las clases Porque de verdad Que ahora No hay aquí Otra profesora Que la pueda Sustituir Y entonces No iban a tener Ahí a nadie En el salón Así que pues nada Ahora les voy a mostrar Yo estuve preparando Una ensaladita De tomate Con col O repollo Como la conocen mucho Y eso es lo que Vamos a estar Embozando Pipo Pérez y yo Y el niño Vamos a ver otra cosa Así que ya Ensaladita en el día de hoy Y va que chifla Mis cookies Miren así Quedó mi ensaladita De col Y repollo Ahí le estuve echando Un poco de perejil Cebollita picada Un poquito de pimiento negro Con una cucharita Una cucharita Una cucharadita Mejor dicho De aceite de oliva Y una pizca De vinagre Y entonces Así quedó Mi ensalada De todas formas Pipo Pérez A él le gusta Echarle Por encima La ensalada Lo que es La vinagreta La salsa Que nosotros Compramos acá Para ensalada Y bueno ya Así que la ensaladita Lista Para el almuerzo De hoy Y pues nada Mis cookies Esto es lo que Vamos a estar Embozando Saladita De tomate Y col Miren Que delicia Y Que delicia Y Que delicia Y Que delicia Y Que delicia Que delicia Caballero Estoy haciendo Unas pulseritas Me pasaba el día Acá Cuando se fue Mi esposo Haciendo Unas pulseritas Después me puse A fregar la cocina Y aquí Y aquí No ha parado De llover No ha parado De llover El chuchito Está ahí Sentado En el sofá Que está mirando Sus muñequitos Y ya luego Voy a hacer Dos más Y terminar aquí Para ponerme A prepararle La comida Al niño Entonces Mis cookies Pues nada En lo que yo Estaba ahí Fregando Y eso Que todavía Estaba lloviendo Bueno todavía Sigue lloviendo Cuando terminé De fregar Fue un momentico La tienda De los chinos Porque desde este tiempo Así lo que merita Es Una copita De vino O un Champagne No Merita Una copita De vino No sé Una sangría Una Una lechita Y bueno Como a mi esposo No le gusta La bebida dulce Fui un momento A la tienda De los chinos Y le compré Una botellita De vino De vino Blanco Seco Entonces Para mi No Yo tengo aquí Desde el 31 de diciembre Yo creo que de antes Mi esposo Me estuvo regalando Unas botellas De vino Pero no es Un vino así Que sea Súper empalagoso Pero si tiene Su pizquita De dulzor Y me encantó Entonces Para el 24 Como lo estaba Tomando yo sola Yo me tomé Mis copitas También estuve Tomando De ese vino El 31 Y bueno Ya terminé La botella Entre días Y días 24 No sé El 25 También estuvimos Compartiendo Y estuve tomando Mis copitas Así En algunos días Que estábamos aquí Celebrando y eso Y bueno La primera botella Ya se me terminó Pero tengo otra Ahí en el refrigerador Así que le estuve Comprando la botellina De vino Blanco A mi esposo Y para mí Esa botellita De vino Que es medio Dulzón así Pero me encanta Para hoy en la noche Cuando Pipo Pérez Regrese del trabajo Porque Esta semana que viene Ya sale de vacaciones Tiene una semana De descanso Esperemos Que bueno La profesora Del niño Se recupere Y bueno Dios mediante Entonces El niño Comenzaría La escuela El lunes Y pues nada Le compré La botellita De vino Para compartir Aquí en la casa Porque ya les digo El tiempo está De lluvia Y merita Tomar Aldito así No sé No una cerveza Ni nada de eso No sé Un vinito Una cosita así Agradable Entonces Pues nada Estuve comprándole La botellita De vino A Pipo Pérez Y mañana Tenemos pensado O él Tiene pensado Dejarme a mí En la tienda En el mercado En su Perú Voy a comprar Yo la comida Más o menos Cositas así Basiquitas Y Cuando termine Ya de comprar Que yo Pase por la casa Y yo A decir Bonchu Bonchu Un besito A los cookies Ay mi amor Que lindo Entonces mis cookies Cuando yo termine De comprar Mañana Que pase Por la caja Y pague Y ya que esté En la puerta Ahí lo llamo Y él me va a recoger Porque dice Que la cantidad De gente Que cosa Que cosa Que cosa Y que no le gusta Estar en esa compradera Mi esposo Se estresa Cuando él está En la tienda Y hay mucha gente Y quiere Ya Ustedes saben Salir volando Y me dijo Si tú quieres Yo te llevo Te dejo ahí Como a ustedes Las chicas Les gusta estar Mirándolo todo Contemplándolo todo Probándolo todo Entonces te dejo ahí Tú compras Más o menos Las cosas así Por arribita Que hagan falta Por lo menos Para este fin de semana Entonces ya La semana que viene Vamos los dos juntos Tranquilos Si el niño está en la escuela Y compramos No sé Más carne Si hace falta Cosas así Y le digo Bueno está bien Así que mañana Tenemos pensado Bueno tiene pensado Dejarme tirada Ahí en la tienda Y yo hacer las compras Como les digo Pipo Pérez Sale Sale La próxima semana Ya la que viene Ahora de vacaciones El niño Si tiene escuela Tenemos pensado Salir a correr juntos Que hace tiempo No corremos Nos dos juntos Ten cuidado Pipo Que te puedes lastimar ahí Por lo demás Todo bien Ayer jueves Mis cookies No les grabé Tomé el día Para descansar Estuve en la barra Recogiendo Las cositas El bolso Que nos llevamos Para el hotel Nada La pasamos aquí En casa Con la lluvia Lo demás Gracias a Dios Y todos los santos Todo bien Terminé De hacer Mis trámites Ahora estoy En espera De De recoger Los documentos Que me dijeron Que se demoran Bastante Y pues nada En esa Hemos estado En estos días Mis cookies Por acá En cosas De trámites Y tal Y Aquí tranquilos En casa Dedito Dedito arriba Mira Compactan Suscríbanse Al canal En cuanto Bueno Ya les digo Miren Estoy hasta Con los nervios De punta No se si duró Un segundo Un no se que tiempo Que yo Solté tijeras Solté teléfono Todo La cámara Por poco Se destimbada En un santiamén Hice así Y ya yo estaba En la escalera Ya recogiendo Lo cogí así Duro Contra Porque me ha dado Un clase de susto Ya yo le dije a él Ya yo le dije A él Específicamente Que cuando Él vaya A subir O vaya a bajar En las escaleras Que no Corra Que no Corra Esas escaleras Son de madera Y tienen Como un Pulido así Y entonces Eso A veces La madera Está un poco Con el tiempo Ahora como está La lluvia La humedad La madera Está como un poco Resbalosa Glizante Y entonces Ya le dije a él Que cuando Él fuera a subir O fuera a bajar Que no corriera Él subió A buscar su muñequito Y él se desprendió Para acá abajo Porque estaban poniendo Los muñequitos Que a él le gusta Y me ha dado Un clase de susto Mis cookies Bueno ya les digo A ustedes Que yo solté Todo la cámara Por poco se me cae En el piso A mí no me importó Cámara ni nada Y ella estaba ya No sé En qué lapsus De tiempo Vaya no le puedo decir Con la rapidez Que yo fui De aquí A la escalera Y monté Y lo cogí así Por los brazos Y por los pies Yo Lo hice un nudo En un segundo Pero qué susto me dio Papi no corras más En la escalera Ok Sí deja eso Mamá Mamá va a terminar El pulcito Mamá te va a hacer Uno Sí no Yo te voy a hacer Otro para ti Ese no Ese color no Voy a hacer otro Para ti Ok No corras más En la escalera Pipo Viste qué susto Me diste Y qué susto Te diste tú Yo me di Un buen susto Me dio Pero el susto Más grande Se lo llevó él Ya yo lo vi De cabeza Ya escalera abajo Dios mío Comida del cuquito Se va a comer Esta pasta Que se la estuve Picando bien Con jamoncito Porque esto es algo O alguna de las cositas Que a él le gusta Yo no le doy Cada día Pasta Pero bueno Entre col y cola A veces Trato de complacerlo Un poquitico Ya que él es tan Especial Para comer Entonces pues nada Le estuve preparando Esta pastica Se la estuve picando bien Con jamoncito Y en una salsita De ketchup Y aceite De oliva Así que pues nada Esto es para el chuchito Pero buen provecho Para todas ustedes Si van a comer algo Si van a merendar algo Buen provechito Déjenme bajar un momentico Está aquí Que no quiero Problemas con el copyright Hola Mi amor Ya el chuchito Terminó de comer Se comió toda Toda la comida ¿Estaba rica la comida? Sí Entonces pues nada Él se va Para su cuarto Mira a su muñequito Ahí a jugar Yo voy a cerrar Todo acá Porque Ya son como Las 6 Y 30 O 35 No sé Pipo Pérez Todavía no ha llegado Y yo no voy a dejar Esta puerta acá Abierta Ya todo el mundo Se recogió Buen vivir Todo el mundo Ya va cerrando Su casita Entonces no veo Por qué Tengo que estar aquí Entre mamparas Así que yo también Voy a cerrarlo todo Y esperar a que venga Pipo Pérez Para nosotros Creo que voy a preparar En la noche de hoy Un quiche Con ensalada verde Tengo ahí la chuga Para Prepararla Y entonces Eso es lo que vamos A estar comiendo Pipo Pérez Y yo Así que pues Nada mis cookies Espero que les haya gustado El vlog Ya ustedes saben Cuando me ven En situaciones De cerradera y puerta Ya saben Que aquí se acabó Lo que se daba Si mi amor Así que ustedes saben El lema del canal Ay Hice un movimiento Y cogí un aire aquí Al lado de las costillas Ustedes saben El lema del canal Suscríbanse Si aún no lo han hecho Síganme por mis redes sociales Compartan mis videos Regálenme una manita arriba Que me hará muy feliz Y nos ayudará A que esta familia Siga creciendo Cada día más Aquí el muchacho Está recogiendo Dice que está limpiando Porque en el piso No sé qué cayó Seguramente Con un poco De compota de él Y las hormigas Y las hormigas Están aborotadas Sí, ya pero tú vas A limpiarme los pies también Así que pues nada Mis cookies Un besote bien grande Para todas y todos Y nos vemos En un próximo vlog Voy a poner A cargar la batería Que ya está A punto de cerrarse Besito Nos vemos Nos falte Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!